Hay un tema, de Hugo también, que es, que nosotros no sabíamos, o yo no sabía hasta hace dos, tres años, vine a darme cuenta que ese tema le dio la vuelta a casi todo el mundo, que se llama Frío en mí. Frío en mí lo cantó otro amigo que llegó, se llama Ugherney Loaiza, y bueno, yo le hice a la regla, ese tema, en República Dominicana, en México, es un himno. Yo digo, caramba, y en Colombia no, pero así pasó. Entonces sí, o sea, tuvo esa historia muy bonita con los Alfa Ocho, de Salsa, Moyanito, que también es un compadre, que quiero mucho recordar, un saludo si nos ve por ahí. Moyanito, ya estaba en los Alfa Ocho también, empezamos a grabar varios temas con él. Cantante y conguero, porque él sale desde niño acompañando a Daniel Santos por allá, en los años 80. La escuela del padre de su padre, que era un gran buleguista y conguero, sí, cantante también. Con Luchito hicimos, de hecho hay una canción que también fue muy conocida, sobre todo que la usaban en los partidos de fútbol de Colombia, el fútbol, la pasión del fútbol es el gol, composición también de Hugo, y el arreglo mío. Y bueno, ahí empezamos a caminar con Alfa Ocho, hasta que, bueno, decisiones respetables, que Ricardo decidió no grabar más Alfa, y se quiso ir con el merengue, y no lo quiso producir en Colombia. Vuelvo y te digo, respetables la decisión. Él se fue a República Dominicana, se asesoró de productores de allá, que estaban pegados en su momento. De hecho, mismo Ricardo grabó y cantó alguna canción de ahí. Y bueno, hasta ahí nos llegó, digamos, como la ilusión de la salsa. No quiero, nada más, no quiero. Eso fue hecho allá en la música Dominicana. Lo cantó Moyano. Pero, o sea, con arreglistas y músicos de allá. O sea, que ya no sonaba a los Alfa Ocho de aquí, de Cosante. No, ya era, digamos, un sonido más internacional. Talento americano. Y bueno, fue, como te digo, fue un ensino que Ricardo tomó. O sea, porque, bueno. La orquesta se volvió merenguera, entonces. De alguna manera, sí. Y aparte que, pues yo le decía a Ricardo, hombre, avancemos con la salsa. Claro. Pero a Ricardo le golpeó mucho, y si va a escuchar este documento, me da la razón o no, pero nosotros estábamos en un punto muy, muy arriba, con la voz de Carlos Cardona. Sí, sí, de Charlie Cardona. Y también estuvo la cosa que el maestro Nairo Varela. Exacto. Lo quiso llamar y se lo llevó. Y se lo llevó. Y ya después la historia de, ya no Carlos, sino Charlie Cardona. Charlie Cardona. Ah. Y con los Alfa 8, Jairo Varela seguramente escuchó ese timbre, ese, el registro, porque era un chacho canta en esa época por allá como un mismo, no parece un canario. Y entonces de ahí se lo llevó para el grupo Nietzsche. Sí. Y bueno, Carlos, Charlie tuvo la, sí. La gran oportunidad de grabar en el proyecto de Cielos de Tambores. Claro, todos los éxitos. Sí, sí. Se pareció tanto a ti, qué sé yo. Bueno, de ahí para allá, ya en la historia de, digamos, Carlos. Sí. Charlie. Claro, claro. Y pues Ricardo Bustos, el director, y ya en ese momento ya Ricardo tenía mucho peso. Sí, sí, sí. En los Alfa 8. Sí, claro. No, Luis, ya, que yo no quiero hacer más salsa. Mire, uno saca un cantante y lo pega y se lo llevan. Eh, ese yo, bueno, son circunstancias, ¿no? Sí, sí, sí. Las cosas, la vida es así. Pero pegaron, aún, hoy son éxitos. Sí. Todavía suenan las alzas del Alfa 8. Sí, funciona. Hay mucha gente que todavía relaciona los Alfa 8 más con esas alzas. Sí, así es. Que con el Benítez. Así es. Así es. Bueno, eh. Pero entonces, siguieron, ah, Angélica ya estaba todavía ahí. Sí, Angélica estaba ahí. Creo que grabó, alcanzó a grabar Angélica. No, con Angélica alcanzamos, mucho antes de Carlos, se grabaron Angélica. Yo me atrevo a creer que la primera canción que sonó a los Alfa 8 a nivel, digamos, ya radial, que yo, yo conozco la orquesta, la grabó Angélica. Es un merengue que hice yo. Un cover, ¿no? Un cover, una adaptación de cariño mío. Eso, cariño mío. Muy bueno. Todavía yo lo he escuchado por ahí. Sí. Sí, sí. Ah. Y con Angélica. Perdón, aquí un paréntesis. ¿Ustedes se conocieron en la orquesta, los Alfa 8? Sí, yo le hice el casting a Angélica. Ah. Ah. Sí, sí. Hablando a Angélica Arenanza, una cantante, bueno, pronto ojalá que ahorita nos dé un saludito, en fin. Sí. Ah, el casting. Sí. Sí. Ella era una chica de universidad. Ajá. Y, bueno, nos gustó su color de voz. Claro. Es un, además, que desde siempre es una persona maravillosa. Sí, sí. 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 Respetuosa y, bueno, vamos pa'lante. Y ella entró a la orquesta y, a los pocos meses, teniendo esta voz, teniendo una impeta bonita de una chica, sí, sí. Hagamos un merengue y adaptamos a Teyo, cariño mío. Sí. Muy bueno. Eh, y bueno, eso fue, digamos, como la primera canción en la que los Alfa 8 pudo incluso sonar a la radio. Todo dentro de la entonces hay que decirlas, dentro de la gestión de Ricardo. Ricardo fue el que hizo la tarea de exponer a sonar esas canciones. Sí. 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 Tanto ese merengue como las salsas de los Alfa 8. Así es. Como después su época de merengue, que ya incluso él cantó. Sí. Y bueno, se la gozó. Sí. Se la ha gozado con su tema de chévere. Empresario. Entonces sí. De Alfa 8, pues, esa fue la historia en la que. Ah. Y hasta cuándo llegó hasta los Alfa 8, ya terminó. ¿Cuándo? Sí. Eh, en el año 95. Ah. Ok. 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 Yo dije. Ah. Siento que, eh, quisiera hacer otras cosas. Sí, sí, claro. Ricardo, me voy. Y arranqué. Sí, claro. Eh, ahí. Exiliados. Sí. Yo lo llamo más bien como que, ya yo, yo que me mienta. Claro, claro, claro. Y sentía que quería algo más dentro de la música. Y mira que Dios sabe cómo se hace. Sí, así es. Ahí, al poco tiempo, tuve la posibilidad de dirigir otro que esté en Bogotá. Pues que, digamos, no trascendió tanto a nivel discográfico, pero que en Bogotá estuvo muy de moda que eran los hijos del Caribe. Oh, los hijos del Caribe. Sí. Creo que fue un proyecto, eh, bueno, venía, pues, de la orquesta Los Caribes de Luis Núñez. Sí. Y me, Guillermo, Luis Guillermo, creo que fundó una agrupación alterna que, pues, bueno, los hijos del Caribe. Sí. Ahí, ahí. Ahí estuve aproximadamente un año dirigiendo. Pues, trabajaron porque. Se trabajaba mucho. Y bueno, tuve como el espacio también de, de hacer un poco la, como la actividad de director musical. Sí. Ah, ok. Ok. Eh, dimos, bueno, la pusimos, gracias a Dios. Sí. Ah. Eh, pudimos crecer en muchas cosas. Ellos ya venían sonando y bien, pero creo que en el punto en que yo dejé esa orquesta, tuvimos la posibilidad de, de hacer talleres, de ponerle un poquito más como de, de atención a ciertas cosas. Y la orquesta sonó bien. Sí. Hasta que, por esos mismos días, bueno, ya te puedo decir que, eh, hay una historia también muy simpática, muy bonita, es que cuando yo me iba a retirar de los hijos del Caribe, fue por unas circunstancias y fue porque él me llamó al señor Jorge Ramírez. Ah. Eh, y los hermanos Ramírez, ¿no? Del grupo con clase que armaron, eh, alquimia, un proyecto. Exacto. Entonces, por esos días que él me llamó, Angélica tenía su segundo embarazo. Claro. O nuestro segundo embarazo. Claro, claro, claro. Tenía seis meses de embarazo y Jorge Ramírez me llama, me dice, Luis, mire, es que, digamos, no nos conocíamos, tan cercanos éramos, pero alguien le habló de mí. Sí. Sí. Y me dijo, ¿usted toca baby? Sí, yo toco el baby bass instrumento, el baby bass. Y yo quisiera que usted venga a dirigir alquimia. Yo le dije, ¿qué es alquimia? No, es un proyecto, nosotros grabamos un proyecto, homenaje a la sonora matancera. Sí, sí, sí. Estamos empezando a sonar, la cosa va bien. Sí, sí, sí. Y yo, ah, bueno, chévere, oiga, muchas gracias. Sé que su esposa canta y canta bien. Ah. Y, pues, nos gustaría saber si a ella le interesa cantar con alquimia. Claro. Yo le dije, hombre, la tengo aquí al lado. Sí. Y le voy a decir una cosa, ella tiene seis meses de embarazo. Claro, claro, claro. Digo, no me diga, hombre, qué lástima. Ya, al menos, sí. Sí, sí. Bueno, las cosas no eran paramélicas. Claro, claro. Eso ya lo había grabado otra chica que se llama Dora Elena. Dora Elena, sí, así es. Dora Elena grabó, pero no llegaron a un acuerdo ya para hacer tarima con hacer eventos. Master Galindo, entonces usted pasó por la agrupación, la orquesta, la sonora alquimia. ¿Esa experiencia cómo fue? Parece que fue exitosa. Sí, gracias a Dios, sí. Y, bueno, te estaba contando que me llaman para dirigir y me piden, pues, que pudiéramos incluir a mi esposa Angélica. No se pudo. Sí. Y me dice el maestro Jorge Ramírez. Bueno, y me puede recomendar a alguien. Le dije, hombre, yo conozco dos chicas que cantan y son jóvenes, son bonitas y tienen mucho talento. Una se llama Marisa Liebano, hermanita menor del maestro Liebano. Marisa dijo, no, yo no quiero, no me interesa, me da miedo, no, ella no, ella no quiso. Sí, sí. Pero tengo una amiga que se llama Carolina Ovalle. Ah, claro. Y a ella va para las que sea. Bueno, llamémosla. Sí. Hablé con ella, le dije, mira, tú conoces la historia de Celia Cruz y yo quiero aprenderte. Dime la historia. Bueno, ponte a escuchar música y cuando estés lista con eso avísame y yo te voy a presentar con el señor Borre Ramírez. Y ella fue, presentó audición y tenía ya mucha información, o sea, se documentó muy bien. Qué bien. Y, bueno, Carolina es una persona que va para adelante. Sí. Ella está en Miami, actualmente. Sí, actualmente está en Miami. Es la famosa Carolina Laó. Sí. Que, bueno, en Alquimia la vemos en un video, una roya espampa, una pinta espectacular. Pero quien grababa la voz era... Dorelena García. Dorelena García. Sí. Y, bueno, digamos que Carolina se apropió de su puesto. Sí, así es. De su rol y lo hizo espectacularmente. Sí, lo hizo bien. Bueno, y te puedo decir, yo fui quien la llevó. Yo te la presenté a Borre Ramírez. Y, bueno, ahí quedó carito. Bien. Recordemos, Máster, los músicos. Yo recuerdo que ahí estuvo un cubano, Jorge Najarro, que vino aquí con Albita Rodríguez. Una gran persona. Vive en Estados Unidos todavía. Sí. Bueno, no sé si estaba Milton Sacedo en esa época. Bueno, no. Bueno, ahí pasaron muchos músicos, ¿no? Muchos. Pero recordemos, unos, dos, tres, cuatro, por ahí como para hacerle... Bueno, cuando yo entré a la orquesta, en el piano estaba Néstor Milán. Ah, Néstor, claro. Que es otro gran músico que también está en Estados Unidos. Gran persona, gran músico, sí, claro. Y, bueno, el maestrazo Germán Villarreal. Claro, el timbalito, sí, sí. En la conga, Cablitos Acosta. Sí, Chambisos, Chambisito. Sí, sí, sí. En la batería, efectivamente, Jorge Najarro, cubano. Las trompetas, que fue quien las grabó, el proyecto Carlos Acosta, el chino. Ah, el chino Acosta grabó eso, sí. Sí, Luis Díaz, trompeta. Claro, que está por allá en México. Y en las voces estaban en ese momento los dos gemelos, los dos hermanos Ibáñez. Hombre. Y Carolina, que también ingresó. Sí, sí, sí. Y en los coros y primera voces del coro, el duro, Yanyo, Yanyo Coronado. Ah, Yanyo estaba allá ahí. Esa era la nómina. Ah, y con esa nómina empezamos a voltear, a voltear, a voltear. Por todo lado. Y en un momento otro empezó alquimia a sonar en todos lados. Fue una experiencia muy, muy linda. Sí, sí, sí. Fueron, para mí fueron aproximadamente cuatro años de viajar y viajar. Hasta que, hombre, tuve que hacer un alto en el camino. Bueno, porque ya dos de nuestras tres nenas, hijas que ya estaban con nosotros, yo no las vi crecer. Y dije, caramba, sí, chévere, chévere viajar, chévere el trabajo, la bendición de, bueno, la popularidad que de alguna manera, bueno, a mí, gracias a Dios, no me embaneció. Pero sí te daba ciertos privilegios de ir y volver, qué sé yo, o sea, fue una época muy linda. Pero decidí, y no me arrepiento, parar, para ver crecer a mi casa. Claro, claro. Y me costó, fue, digamos, el costo económico frente al gran valor que tiene ver crecer a tu familia. Tu familia, claro. Tener una familia, pues sí, pero se superó, gracias a Dios. Entonces, hasta ahí llegó alquimia conmigo. Y, bueno, y en la, ¿qué, ahí en Alquimia hizo arreglos, o cómo era eso? No, únicamente mi rol. Era más músico y director. Sí, más músico y director en Tarima. De hecho, esto fue, digamos, como, ¿qué te digo yo? Como un antes y un después en vivo, porque tengo que decir las cosas como son. Sí. El antes es que los hermanos Ramírez quisieron grabar a propósito y fue, y puesto así en su cabeza. Grabar el proyecto de alquimia con sintetizadores. Sí, sí. Entonces, la conga, el cuiro, la percusión. Todo, muy máquina, muy infinito. Sí, fue algo de máquina, de electrónico, por decirlo así. Lo único en vivo, las trompetas. Y por ahí el timbalito también. Sí, el timbalito estaba en vivo y las trompetas. Ajá. Pero el bajo, por ejemplo, también fue secuencial. Sí, la conga también. Todo. Y les funcionó. Sí, les funcionó. Muy comercial. Entonces, son cosas que tienen un mérito. Sí, sí, sí. Pero cuando ya entro yo a dirigir, que Jorge me delega la visión de dirigir, yo dije, ok, ¿cómo vamos a hacer para sonar exactamente igual a la producción que está al aire? Sí, entonces ellos, en esa época, había un recurso que era una grabadora, un DAT, se llamaba DAT, hoy en día llamémoslo como una memoria USB, que traía la información y yo tenía que darle play a ese aparatico, sonábamos, nos agarrábamos de ahí. Play alone, play alone encima. Sí, tocábamos encima. Bueno, las trompetas tocaban encima, yo tocaba, o sea, nos agarrábamos de un bombo y de algunos efectos de sonido. Sí. Y, caramba, podría sonar bien, pero lastimosamente en Colombia no habíamos tenido, no sé si actualmente me atrevería a decir que ya, o si todavía no, pero en esa época que estoy hablando de los años finales de los 90, 95, 95, 97, no teníamos, si ahorita es difícil, en esa época mucho más difícil tener la infraestructura para tener una tarima muy buena, monitoreo, y tener un bombo del cual agarrarnos para tocar, era muy difícil. Entonces, alguna vez, en un evento, se fue, se dejó de sonar el paro, y volvió cuando regresó, teníamos ahí el complicio porque no coincidíamos. y yo lo paré y en pleno show que me metí en un problema te digo porque la gente estaba así ya alguien estaba pegado y yo decía oye porque tenemos que esclavizar tengo en la batería me fui a la consola aleja al maestro ramírez si no te sirve lo que voy a hacer tranquilo explícame la batería y los efectos de alquimia pero oye músicos el baile cuando se acabó el baile la gente gozó nosotros nos liberamos de una esclavitud y me dio luís tener razón no estoy hecho y ya eso empezó a darnos una confianza y esa orquesta de que éramos tan poquitos agarró una máquina una cosa que estábamos tan tan ensamblados y tan acoplados que fue un palo gracias a ellos funcionó y yo tuve el privilegio como de generar esa dirección de poder tocar en vivo y de respetar la producción como tal como electrónica pero sonar en vivo entonces nos daba la posibilidad de tener una dinámica diferente